Felices, pero no nos preguntamos a pregunta tan genérica, ¿qué es ser feliz? ¿Qué significa? Manuel Hierro, psicólogo, mediador, formador y coach profesional. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en directo. Hola, buenas noches, Noelia. Tenemos respuesta a la pregunta sobre ¿qué es la felicidad? Bueno, pues algunas de las personas que han respondido ya iban dando la pista. Esto de hacer deporte, de estar con la gente que se quiere, de estar con otros, al fin y al cabo, de escuchar música y, según el mayor entendido de la felicidad, practicar sexo. Estas cuatro cosas son vitales para ser felices. Bueno, mi siguiente pregunta es ¿cómo podemos ser más felices? Y yo creo ya Manuel que me ha respondido. Sí, sí, pues en teoría esto dicen los dos principales autores de la felicidad, son profesores de Harvard, Dan Brown, Dan Girber y otro compañero suyo. Y sobre todo nos dan otra pista también, nos invitan a que hagamos tres listas para encontrar realmente donde está la felicidad profunda de cada uno, la que le da sentido a la vida, que no es otra que hacer una lista de cosas que sean importantes y significativas en la vida de uno, hacer una segunda lista que signifiquen cosas que sean placenteras, que te den placer hacerlas, y una tercera lista de cosas que se te den bien, que seas casi que experto en ellas. Y en lo que coincidan esas tres listas vas a encontrar en donde realmente puedes ser uno feliz. Agárrate a ello. Manuel, yo creo que habrá gente que nos esté viendo y está ahora mismo tomando nota para hacer la prueba después y descubrir qué hace la felicidad. Entendemos también, has apuntado a hacer deporte, estar con lo que queremos, practicar sexo, pero entiendo que cada persona luego encuentra la felicidad, además de esos tres aspectos, en más cosas, ¿no? Por eso lo de las listas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto que en más cosas. El tema está en que los principales entendidos de todo esto, que son de los que nos tenemos que fiar, porque son los que investigan y lo que realmente nos apoyamos, es que la felicidad no hay que buscarla, que paradójicamente ya la tenemos con nosotros. Y yo que me dedico a temas de formación en mindfulness y meditación, enseñamos mucho esto, que uno dejará de ser infeliz cuando sea capaz de estar con lo que realmente tiene, con lo que realmente es en esta vida y será capaz de alguna manera de convivir mejor con las situaciones que a veces nos estresan o a veces nos preocupan o a veces nos generan bastante malestar. Así que esto de meditar y de practicar mindfulness te ayuda a ser una persona más agradecida y la persona que es agradecida es feliz, es feliz, ella es más generosa. Y fundamentalmente decir también, ya por último, apuntar que la felicidad profunda está en darle significado a la vida y sobre todo hacer algo que para ti sea importante y que repercute en los demás. Esto es algo indiscutible. Si uno quiere ser feliz, tiene que hacer algo que realmente se sienta a gusto, pero que lo esté compartiendo y que sea significativo para otras personas. Mientras hablaba, Manuel, mi compañero Alberto, tomaba nota y asentía también. Entonces entiendo que estás de acuerdo, ¿no, Alberto, con lo que apunta Manuel? Hola, sí, buenas noches. Sí, para mí una de las cosas más importantes para ser feliz es intentar ser generoso, e intentar darme un poco a los demás y siempre sin esperar nada a cambio, porque como esperes algo a cambio, ya la infelicidad creo que ya se te genera, ¿no? Pero yo quería preguntarle, si es tan amable, si el tener un buen estado del bienestar ayuda a esa felicidad. Ayuda, hombre, claro que ayuda en gran medida, pero lo que sí es cierto es que se ha demostrado que vas a ser casi igual de feliz, aunque no te lo creas, con 60.000 euros que con 60.000 millones. Para que veas un poco dónde está el matiz. Entonces, si uno tiene ya un grado de bienestar óptimo, pues va a ser más fácil, obviamente disfrutar con la gente que quieres, va a ser más fácil disfrutar simplemente escuchando música o haciendo deporte o estas cuestiones que antes he comentado. Antonio. Sí, yo tengo un concepto de que dicen que la vida es ese momento, la vida es todo lo que sucede desde un momento de felicidad a otro, ¿no? En el sentido de que la felicidad plena no existe, sino que son momentos de felicidad, ¿no? Yo quería preguntarte lo importante que es, y si es así, el rodearse de gente feliz. Porque muchas veces es verdad que hay gente muy puñetera, hablando en plata, ¿no? Hay gente tóxica que te hace la vida imposible. Y en ese sentido, en esa búsqueda de la felicidad es muy importante, o en qué grado es importante, la gente con la que te rodeas. Pues muy importante, ¿eh? Muy importante tomar estas sabias decisiones de saber con qué gente estás y con qué gente decides estar. Porque realmente cuando alguien te contamina o te genera este tipo de malestar emocional es porque, bueno, hay ahí una serie de contaminación de pensamientos que no son muy óptimos. Por eso lo principal de todo es tener contacto con los demás, con los otros. Si tuviese que dar una receta es estar al lado de gente y si esta gente te resulta agradable y confortable, no la sueltes. Y si no es así, porque a veces no nos queda otra que tener que compartir también tiempos con personas que nos roban energía, nos roban también cierto grado de bienestar, pues que uno tenga la capacidad un poco de discriminar hasta dónde uno se deja un poco llevar, ¿eh? Hasta dónde se deja llevar. Qué importante es eso de soltar, que apuntaba Manuel. Y yo te quería hacer una pregunta, porque apuntaba lo de la gente tóxica, pero hay veces que la vida, por circunstancias, por problemas, nos hace a veces entrar en ese bucle negativo y nos convierte a nosotros, a lo mejor a personas que no lo somos o creemos no serlo, en personas tóxicas para los demás. ¿Cómo podemos dejar de serlo? Porque al final no generamos felicidad y lo que estamos buscando es eso, generar felicidad y ser felices. Pues como he dicho antes, Noelia, aprender a meditar y a estar con una conciencia plena en lo que realmente está pasando para discriminar cuando uno se está yendo a la deriva de pensamientos que a lo mejor no son los más óptimos o los que más bienestar nos provoca. Por eso esto de practicar mindfulness o aprender a meditar simplemente nos ayuda a estar con el foco muy centrado en lo que realmente está ocurriendo y esto te hace discriminar y no ir más allá en lo negativo, en lo negativo que a veces nos dejamos llevar por el momento, por esta situación vital que podamos estar viviendo. Entonces es muy interesante el tener el foco en lo que realmente está pasando, porque si no, imaginariamente los pensamientos o el estado de ánimo nos arrastra a una situación que a lo mejor no queremos ni siquiera nosotros, pero que a veces acompañamos a ello. También es importante cómo afrontamos las circunstancias, porque ante un mismo problema hay personas que no pierden esa felicidad porque lo reciben de una manera más positiva, por decirlo de alguna manera, que otras. Porque lo interpretan, simplemente lo interpretan como realmente es. Es decir, lo que nos provoca malestar e infelicidad en esta vida es cómo nos relacionamos con las cosas que pasan. Y hay gente que tiene la habilidad y la capacidad de darle una interpretación más saludable y más interesante para su bienestar y otras se quedan en un aspecto más negativo, más rumiativo, más trágico de la vida. Entonces, pues es lo del vaso de agua, lo podemos ver de una o de otra manera, ahí está la actitud. Por eso vuelvo a decir que es muy importante aprender a discriminar lo que es real de lo que no lo es tanto. Manuel Hierro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo. Y lo dicho, hoy hemos aprendido por lo menos a intentar ser más felices y con esas pautas, sobre todo aquí se han sonreído mucho con esto de practicar más sexo para ser felices. Así que habrá gente en casa que, oye, a lo mejor hacer deporte no le gusta tanto, pero seguro que eso sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo. Venga, a vosotros. Buenas noches. Dejamos, y me voy a poner seria, dejamos...